Bueno, pues estamos de regreso con nuestro invitado especial Darío Escobar, candidato alcalde por la reelección del municipio de Chiquimulía, participando por el partido Vamos. Así que usted bienvenido a este podcast, si usted va asumándose, si usted va empezando a ver esta programación y también pues a las personas que ya llevan la secuencia de que es lo que se ha ido platicando con nuestro invitado especial. Quisiéramos también entrar en tema de lo que es la salud. Yo sé que la educación le corresponde al Ministerio de Educación, que la salud le corresponde también al Ministerio de Salud, pero la municipalidad, por ser como que un aporte más directo, más pronto, muchas personas o instituciones de la localidad tocan las puertas de la municipalidad o a veces la municipalidad ve las necesidades y dice yo quiero apoyar. ¿Cómo es de que usted ha trabajado el sistema de la salud para aquellas personas que lo necesitan, aquellas personas que no han tenido en su posibilidad el poder pues curarse o el poder hacerse chequeos, el poder hacer visitas médicas? ¿Cómo es que usted lo ha trabajado? Pues en salud hemos trabajado bastante porque en primer lugar pues tenemos una farmacia municipal que se le da medicina a la gente que lo necesita y y también quiero decirles que trabajamos también con los pacientes renales que los llevamos a Escuintla y a Cuilapa, vamos cuatro veces a la semana, van dos buses pequeños y quiero decirles que en el antiguo Guatemala también llevamos gente de operaciones que crea lo que es de mucha alegría pues ver a esa gente que viene contenta después de operada porque ellos no tienen dinero y gracias por la municipalidad tiene un programa ahí que es de la mujer y tratamos la manera de apoyar a toda la gente con todas las necesidades que tienen porque hoy en día pues existen tantas enfermedades, creo que tenemos un un lugar ahí en Antigua pues donde los apoyan y tenemos dos buses grandes que viajan dos veces por semana dos buses a operaciones de hernias, de varices, de vesícula y hemos operado también a gente que increíblemente hasta de un riñón, gracias a Dios pues ahí el riñón, el hombre en otra parte le cabraban ochenta mil, ahí solo pagó el alcalde diez mil quexales para que operaran a esa persona y le cambiaran su riñón, el hombre está muy bien y eso me siento más de alegría que apoyar a la gente con la gran necesidad pues a mí me gusta eso porque usted sabe que aquí en Chiquimulía pues hay bastante pobreza y muchas necesidades de que la gente no tiene dinero para curarse y yo he curado como les digo, he mandado buses pagados por la municipalidad, la gente no paga nada, el alcalde cubre todo y también quiero decirles que ya tenemos un proyecto muy grande que va a ser beneficioso para todos los pacientes renales, unas clínicas para los hemodiales y pacientes renales aquí en Chiquimulía, en la corona tres, ya firmamos un convenio con las instituciones que van a ser el edificio y creo lo que para mí pues va a ser una satisfacción que esta gente ya no viaje a estos lugares, nos vamos a tener aquí en Chiquimulía, hasta vamos a poder recibir gente de otros municipios, porque estas clínicas médicas podemos decir van a ser grandes porque van a tener todos los aparatos para hemodiales, ideales, creo que es un gran avance que tiene Chiquimulía, que hay un alcalde que piensen el futuro de Chiquimulía, piensen la gente que esté más cómoda donde ir a hacer sus diálices, ya que esa diálices es una cosa dura, que viajar a ese lugar descuinta y todo, vienen mareados todos pues, y aquí en Chiquimulía pues es más facilidad para pasar a sus comunidades, nosotros primeramente Dios, a finales de junio van a empezar ya a hacer el edificio, y creo que para fin de año ya estamos atendiendo gente de diálices y hemodiales aquí en Chiquimulía, y para nosotros pues es una satisfacción trabajar con esa gente, porque esa gente sí lo necesita, porque lástima solamente pues hoy esos de los renales pues no le cae a la gente grande, le cae a niños, a jóvenes, y pues no sé ni por qué hay tanta enfermedad aquí en Chiquimulía, creo lo que para mí pues yo me he preocupado para que esas clínicas lleguen y hoy en día pues están firmados ya el convenio, ya no hay pache atrás, que esas clínicas puedan ser un hecho en este año, se van a terminar como les repito, en junio, julio las comienzan, y primeramente en fin de año pues las estamos inaugurando, ya trabajando con la gente de las aldeas, que donde más hay pacientes renales, y siempre vamos a seguir ayudando nosotros con los buses pequeños, sacando las comunidades, y irlos a dejar, porque la gente no puede trabajar, la gente que más necesita, y creo que eso me hace más mi trabajar por Chiquimulía, y creo que cuando hace buenas cosas con la gente, Dios lo ayuda a uno, porque sinceramente pues yo vengo a trabajar por la gente, vengo a ayudar a la gente, no quiero que algún día en día Darío viene a robarse el dinero de Chiquimulía, que es de toda nuestra gente, que son los impuestos que ellos pagan, nosotros no somos así, gracias a a todos nuestros padres, pues los criaron muy bien, siendo hombres de correctos, de bien, y como les digo, nosotros no somos ladrones, ni mañosos, ni tampoco somos corruptos, quiero decirles pues que nosotros somos hombres que pensamos en el pueblo, no pensamos en nuestra bolsa, porque si nosotros tenemos otro pensamiento, como muchos piensan, llegar a la municipalidad para robarse el dinero, que es de todas las comunidades, de su bolsa, de su frente, que han trabajado y han pagado sus impuestos, creo que es un pecado, porque el dinero es de la gente para hacer obras, ayudar, creo que yo lo estoy utilizando muy bien, y quiero decirles también que hoy Chiquimulía se sienta dichoso, porque tiene un alcance que se preocupa por la gente, y crean lo que para mí, pues, decir hoy, hay dinero en la municipalidad, es un honor decirlo, porque antes decían que no había dinero, y por qué no había dinero, porque se lo llevaban, se lo robaban, hoy tenemos un alcalde, como les vuelvo a repetir, no es ladrón, es un hombre correcto, tengo dinero para vivir mi vida, no tengo necesidad de irme a robar un que exhala a la municipalidad, no que la necesidad que tengo es de ayudar a todo el pueblo de Chiquimulía y sus aldeas, porque lo necesitan, ya que es un municipio tan grande, aquí en Chiquimulía, creo que es el municipio más grande de Santa Rosa, y estaba, como les digo, abandonado, ahora tiene un alcalde que quiere trabajar 20 años en la municipalidad, para que las comunidades y la gente salga adelante, y que sean bendecidas y prósperas las comunidades, creo que sí se puede, cuando hay un alcalde que no necesita dinero de la de la municipalidad para robárselo, no que necesita, como les digo, trabajar por el pueblo de Chiquimulía y todos los aldeas. Es interesante el que usted pueda comunicar eso, y yo conozco gran parte de lo que usted menciona, porque pues por mi trabajo tengo que estar de cerca con eso, pero también que las personas lo conozcan, algo que también considero que yo he visto, es de que también se le ha apoyado a aquellas personas que les cuesta movilizarse por cualquier accidente, enfermedad o por nacimiento, y se les ha gestionado con sillas de ruedas, con andadores también, con bordones, incluso son adaptables para el, si es para un niño, para una persona adulta, también he visto que que ha apoyado de esa manera. Quiero hacerle una pregunta con respecto a, usted menciona mucho lo del sueldo, que usted no llega a la municipalidad a robar, que usted pues su trabajo viene de tiempo, verdad, que su trabajo ha sido honesto, y que el dinero de la municipalidad es del pueblo. Me gustaría, pues, tocar primero el tema en base a su sueldo. ¿Cómo es de que usted, pues, percibe su sueldo, y usted cómo lo utiliza? Porque también he escuchado en ciertas oportunidades que ese sueldo que usted recibe, también los usa como aporte también para las personas. Así es, quiero decirle que el sueldo que gano en la municipalidad, lo dono en DPI, ya que mucha gente, pues, se le venció su DPI, tiene unos años, porque no tienen los cien quexales para, para ir a sacar el DPI. Quiero decirle que nosotros semanalmente regalamos diez mil quexales para la gente, para los DPI. Son cien DPI, los quedamos todos los martes, ahí en Chiquimulía, en la municipalidad, porque el sueldo, pues, no lo necesito yo, porque ya mis empresas, pues, me dan para vivir. Creo que no es justo que yo teniendo dinero y mi sueldo no lo done, creo que es un pecado, porque Dios lo bendice a uno cuando tiene buen corazón, y nosotros, quiero decirle que hemos dado más de veinte mil DPI, aquí en el pueblo de Chiquimulía, en las aldeas, que ningún alcalde en ningún tiempo lo había hecho. Pero, como les digo, yo marco la diferencia, porque nosotros sí somos hombres que sabemos lo que hacemos, sabemos ayudar a la gente, que creo que un cien quexales a una persona que no tenga pategalos, le cae muy bien, ellos se van contentos, pues, creo lo que la sacrificio mía, pues, es de ayudar a la gente, creo que el corazón mío es diferente, tal vez porque me críe una pobreza, creo que tengo ese corazón tan bueno, porque yo fui muy pobre, fui trabajador del campo, como les digo a muchos, hasta vendí carne en bicicleta, no me da vergüenza, porque a mucha honra aprendí a trabajar y a saber manejar el dinero, pues, hoy en día Dios me dio, pues, le doy gracias a Dios porque Dios me dio, pero por eso no me voy a leer tampoco, me siento igual que todos y por eso ayuda a toda la gente, a la gente pobre, la que más apoyo, porque yo sé que es la pobreza, que es lo duro, y creo que ayudar a una persona, uno se siente satisfecho, que uno fue pobre y hoy tiene cómo ayudar, y estando en la responsabilidad, y habiendo dinero, creo que es un pecado no ayudar a la gente, porque el dinero, como les digo, en muchas ocasiones he dicho yo, que el dinero es del pueblo, de toda la gente, de las aldeas, porque son impuestos que ellos pagan, porque sinceramente, pues, el dinero que viene, son de los impuestos que pagan a la gente, y ese, pues, ese dinero viene para obras, para ayudar, y hay que reconocerlo bien que no es de uno, el dinero no es de uno, es de la gente, hay que ayudar a la gente, creo que si nosotros ayudamos a la gente, más el dinero que los viene, Dios lo bendice a uno y le multiplica, porque lo he visto, como dijo un amigo por ahí, que cuando el dinero uno lo usa bien, abunda, y está, es un hecho, porque nosotros estamos usando los impuestos de la, de que vienen, de la gente, aquí en la municipalidad, la estamos ayudando, como digo, en ayudas, y el dinero mío, como les vuelvo a repetir, se va en DPI, ustedes pueden ir a la municipal todos los martes, ahí tenemos las boletas ya listas para que ellos vayan a Renat, de cada uno, son diez mil que salen los que han estudiado mensual, del dinero que yo ganó en la municipalidad. Siguiendo en tema interno de la municipalidad, por decirlo de alguna manera, yo recuerdo que en administraciones anteriores, sin la, sin el afán de, de que las personas salgan aludidas, las personas que han administrado la municipalidad años atrás, pero yo recuerdo que los empleados municipales nunca se les pagaba puntual, incluso pasaban dos hasta tres meses sin pagárselo a los empleados municipales, y resulta que ya cuando venían a pagarles, aparte que no le pagaban todo lo que les debía a la municipalidad, le pagaba por pocos, ellos ya estaban endeudados, la mayoría, con préstamos, y el dinero solo les servía para pagar lo que prestaron y seguían sin dinero. No sé si es una estrategia la que ustedes utilizaron, o no sé si es porque la administración está siendo muy exacta, porque incluso no se les, si hoy es treinta, no se les paga hoy treinta, significa que si es treinta, hace cinco o cuatro días que se les pagó, entonces, para mí es algo importante para poderlo mencionar, y pues si los empleados municipales están viendo esto también, saben que lo que se está diciendo, pues, lo que estoy diciendo y consultando, pues a mi parecer o a mi conocimiento, pues es verídico. Así es, cuando nosotros entramos a la municipalidad, quiero decirle que a la gente le debían seis, siete meses que no habían pagado, incluso no les pagaron el bono catorce, ni les dieron el aguinaldo. Nosotros en tres meses que estuvimos en la municipalidad allá trabajando ahí, nosotros les pagamos esos siete meses, porque como les vuelvo a repetir, a la municipalidad llega dinero, lo usamos bien, y luego salimos de la deuda que le había acabado el alcalde anterior, y nosotros desde que entramos, a la municipalidad pueden ustedes preguntarle a cualquier trabajo municipal, nosotros pagamos al día veintitrés o veinticuatro, porque el dinero, el aporte de la municipalidad llega el quince o el catorce, llega el dinero, entonces dinero, ¿para qué lo vamos a tener en el banco? Si la gente tiene necesidad, entonces nosotros lo que hacemos es pagarles el veinticinco, veintitrés, hasta veintiséis máximo, porque nosotros sabemos que la gente, la gente que trabaja, tiene necesidad, piden crédito en las tiendas y tienen que cumplir, porque si no ya no les dan, nosotros somos conscientes que el dinero que es de la gente hay que dárselo, nosotros pueden preguntarle a cualquier trabajador municipal, nosotros el día veinticinco, veintitrés, y veintiséis, ellos ya tienen su pago, pues como les digo, antes pues los alcaldes, bueno, podemos decir que el dinero se lo robaban, porque eso ha existido desde muchos años, pues que no les pagaban, y no hay dinero porque lo ocupaban para otra cosa, entonces la gente pues ni trabajaba bien con ellos, nosotros hoy la gente, sinceramente la gente que tenemos chiquimolía trabajando en la municipalidad, es una gente que las tratamos bien, ellos los tratan bien a uno, nosotros queremos a toda la gente, porque si ellos trabajan es porque tienen tener su salario, y como les digo, yo aquí y donde sea, yo he sido cumplido con el pago, y mayormente el dinero está en el banco, ¿para qué lo queremos tener en el banco? Paguémosle a la gente, y nosotros hemos cumplido con el pago de la gente, creo que la, no hay un trabajador que se pueda quejar que le debemos, todos les pagamos con el vuelo a partir 23, 24, o 26, depende el día, si es sábado y domingo, pues se les paga el 26, pero si no llegaba, ya el 23 ya está el dinero, y creo que en la historia de chiquimolía, me han contado algunos, que son amigos del sindicato, que todos los alcaldes siempre les pagaban dos, tres meses después, pues puedo decirles que lo hacían por, porque desviaban el dinero del pueblo de chiquimolía, como les digo, los impuestos de chiquimolía llegan a las municipalidades para pagarle a la gente, y para que la gente sienta bien. Eso, que también, el pagarles puntual hace un trabajador más eficiente, y que esté más comprometido con el trabajo que tiene que desarrollar. Bueno, vamos a ir a la siguiente pausa comercial, no cambie, porque hay más temas para poder tratar, el aporte al, el apoyo al deporte, también el apoyo a lo que ha sido apoyar medio ambiente, tema de seguridad, tema de turismo, tema de infraestructura, así que vamos a ir a una pausa, ya regresamos con más de este podcast, y nuestro invitado especial, Darío Escobar.